Hola, ¿sabes por qué nuestros televisores son más smart que un Smart TV común? El secreto es que vienen con Android TV, que incorpora funciones únicas y avanzadas, y se mantiene siempre actualizado. En Android TV puedes encontrar más de 5.000 aplicaciones disponibles para que puedas disfrutar juegos, películas, documentales, series, deportes e incluso contenidos para los más pequeños de la casa, haciendo que tu experiencia sea más completa. Además, ¿sabías que puedes controlar tu pantalla con tu voz? Al ser Android TV, solo con tu voz puedes activar funciones como encender otros dispositivos Smart conectados a tu red. Encender lámpara También puedes realizar búsquedas específicas por voz, utilizando oraciones largas sin ningún problema. Muéstrame el video Comandos de Voz para Bravia Smart con Android TV Latinoamérica. ¡Wow! ¿Qué esperas? Decídete por uno de nuestros televisores con Android TV. Consulta todos los modelos de TV disponibles en sony-mediolatin.com-tv